¿De qué has pedido el mojito? Sin alcohol... Sin alcohol. Sin alcohol, eh? Pero debes sano. Bebes sano. ¿Debe sin alcohol Javier? con alcohol, tenemos alcohol sin alcohol. Mira, mira, de preparación, José. Está bueno, fresquito. Hay gente joven que realmente el alcohol de momento no. Entonces le ponemos sin alcohol, le pongo un concentrado de citrón, muy bueno, y esto como de una Coca-Cola, vamos a decir así. Hoy, como es sabido, empezamos las fiestas. Entonces, una cita, vamos, una cita obligada, tal como el año pasado. La experiencia fue sumamente grata. Este año hemos repetido y, además, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Le hemos titulado a esta zona, que aquí en Vendavia, lógicamente, lo saben y lo saben todos muy bien. Es la bajada del bidón. Y entonces le hemos sacado el rincón del bidón. Entonces, bueno, pues, esta ha sido un poco esta iniciativa. Vamos a poner un mojito, que el mojito en sí tiene que ser refrescante. Que a la gente le gusta poner un poquito más alcohol, no hay problema. Le ponemos un poquito más de alcohol, le ponemos, tengo aquí, pues, un poquito concentrado y, pues, aquí depende un poquito más de alcohol. Pero, un mojito es quitar la sed, coger el gusto de la lima, de la hierbabona y disfrutar con él. Un trago para cualquier momento, cualquier hora. Y, bueno, pues, de verdad, me alegro mucho de estar con vosotros y con los gente a veces porque se acogen y me han acogido muy bien. Y la TAU... Y vas a estar, cuéntanos, vas a estar. Vamos a estar aquí hoy, viernes, sábado y domingo. Son tres días que la gente, pues, bueno, tanto de los técnicos como de los que fuera, estamos aquí para ello. Para que se sienten el asiento. Muy bien. Entonces, mamá, ¿se puede probar ya o no? ¿Puedes probarlo? Vamos a ver, vamos a ver. El cámara lo va a probar ahora, eh.